Queridos, así se llama, todo es parte de lo mismo. Nos repetimos nuevamente y estamos ahora repitiendo el típico. Se contaba de una masa de armonía y libertad del retorno hacia la tierra como el río hacia el mar donde los hijos hicieron de la violencia un ritual y se hicieron diferentes por querer abarcar más. Se contaba de energías, de caos y anarquía del retorno hacia la tierra como el río hacia el mar donde un grupo de bestias con su ego patriarcal infondría la violencia sin final. A sus amigas se narraba de utopías, de organización continua donde las tribus sabían que no existe el bien ni el mal. Todo igual sin jerarquía, ni ordenar voces divinas las mujeres y los hombres que se vuelvan. Cuando el hambre es más grande que los sueños de sus niños no habrá poderos implantes, plasticosos de sus críos ya no habrá juegos de infantes, objetos adictivos ya no habrá trastos gigantes, la ilusión de los molinos. No habrá vida si no hay sangre, no habrán flores en el bosque no habrá tallos sin raíces ni flores que se corten cuando dejen de cuidarnos nuestras eléctricas piedras que aman al maldito que la vida les secuestran prototipo de energías que no olvidan y que aprenden los secretos del origen, los escarros de la gente el amor hacia el hermano, enemigo de tu especie el temerle las dos patas y nutrirlo de tu leche. Todo parte de lo mismo, agua, fuego, tierra y cielo todos lucirán distinto, sigo el ego a los gemelos mientras uno solo viaja ni disfruta de su vuelo otras rompen su espalda, abastrándose en el suelo agua, aire, sangre lleno y la vida como ciclo vasos de la muerte amiga detrás de ti, quizás tus hijos ya no encuentro la manera de soltar a mis demonios ya de forma, de reversa, de cerveza, de ser mono maniquíes de tus cuerpos que parecen semejantes y se herida de los monstruos al desnudos disfraces que tus manos no dirigen cuando vuelven de sus dedos las cuerdas que los líderes abrazan a sus puestos ¡Muy bien! un fuerte aplauso entonces a la gana el día de hoy